Buenas tardes, aquí continuamos cocinando como a mi linda para enseñarles de qué se va a tratar la receta de hoy día domingo para ustedes mi gente bella. El día de hoy voy a guisar unos guandules que no le he hecho todavía en mi receta, creo que no. Aquí lo tengo, miren, en agua de sal para que se le vaya la mancha. Hace rato que lo tengo en agua de sal. Ahora, estos guandules no van zancochados, recuerden, estos guandules van sofritos, van a poner una ollita de agua a hervir, van a poner el sitio donde lo van a sofreír, el sartén o la ollita que sea, van a ir, le van a poner un poquito de aceite, poquito a poco lo vamos a ir sofriendo. Yo les voy a mostrar el proceso completo para que vean cómo se hacen unos guandules guisados sin que sea hervido. Los guandules no se hierven para que puedan quedar ricos. Aquí lo próximo que voy a hacer es unas albóndigas. Miren, aquí tengo la carne molida, tengo una libra de carne de rey y una libra de carne de cerdo ligada aquí para hacer las albóndigas. Aquí tengo los ingredientes que voy a llevar, miren, le voy a poner a las albóndigas que voy a hacer, este ajo molido que trae cebolla y las demás especies. Entonces, no lleva ajo ni cosas enteras ni cebolla, todo lo que va a llevar las albóndigas, recuerden que es molida. Después de eso voy a prepararle un rico, una rica salsa a base de pimiento, cebolla y mis cosas como ustedes saben que yo preparo para sofreírselo y echárselo arriba a las albóndigas cuando ya las hayan freído, ya que ya las bolitas de albóndigas estén hechas. Eso es lo que va a llevar. Ahora, aquí está todo lo que voy a usar. Sazonace, la cebolla, un ají, la calabaza para los guandules. Entonces, aquí tengo mi ajo, como siempre les digo, ya machacadito, cinco dientes de ajo. Y las albóndigas llevan galletas o pan. Hay gente que guaya pan. Yo hago las galletas naturales. Como ustedes vieron que hice las rebozadas el otro día, que cogí las galletas y las molí. Así mismo voy a echarle. Esto lleva galletas, lleva huevos, las albóndigas. No lo tengo aquí los huevos conmigo ahora, pero lleva huevos. Que se lo voy a mostrar porque se la voy a sazonar ahora temprano para que esté ahí cogiendo su gustito. Es muy fácil de sazonarla. Yo voy a preparar ahora como la voy a sazonar. Para que me vean. Úseme siempre lo que les digo con mis pasos reducidos, pero yo me las invento. Miren que bello aguacate. Nos va a acompañar en la comida de hoy. Así es que vamos. Este pimiento va a llevar. Este aguacate va a ponerlo para ya que no va ahora. Ustedes saben que lleva cilantro ancho y del finito para hacerlo guandules pisado. Esto es para hacer el sofrito que voy a hacer para cuando ya las albóndigas estén fritas y ya las hayas hecho. Echarle esta salsa que voy a preparar. Así es que es un procesito, un proceso un poco larguito, pero vamos. Vamos encima, como dice. Y como siempre, mi manito siempre limpia. Aquí voy a empezar el proceso de sazonar la carne para hacer las albóndigas. Está muy retirada de mí. Esto es para sazonar la carne para hacer las albóndigas. Un poco de pimienta blanca con timón, que le da su toque delicioso. Un poco de aceite de oliva que no me puede faltar. Ustedes saben que hace que se me comparte el sazon con eso. A ver si me faltan algunos ingredientes aquí, pero como les digo, por el espacio reducido yo hago maravillas. Yo no me amigamos por eso. Aquí está. Estoy sazonando la carne para hacer unas albóndigas. De acuerdo a la cantidad que ustedes vayan a hacer, ustedes saben que así le van a poner de los ingredientes que va a llevar. Los huevos. Luego los huevos. Acuérdense que les dije que hay dos libras de carne aquí, una de res y una de cero molida. Pero ahora su carne sería preferida de su área y la piden así como yo la pedí. Ahora me falta el proceso de echarle el pan. Las galletas molidas. Ahora voy a moler las galletas. Lo que ya anteriormente les he enseñado, pero ahora lo voy a hacer de nuevo. Para echársela a la salbóndiga, a la carne que me va a llevar a la salbóndiga. Bien. Un poquito de salbóndiga, de sabor, para que no quede de salbóndiga. Pues eso es un poco largo, pero vale la pena. Es algo que le voy a preparar. Ahora voy a mover esto de aquí. para ponerme a picar la cebolla y a picar o para ponerme a guayar mis galletas después le voy a preparar el sazón después le voy a preparar el sazón que vas a llevar los gorduros los que ya me conocen saben con que coincide aquí estoy ¿saben qué les digo? que prefiero hacerlo natural en vez de comprar la harina esa que ya viene hecha yo hago galletas por soba y miren la voy guayando guayando para echárselo a la carne para después pegar a hacer las bolitas haciendo la bolita la bolita la van dejando refrescando si hay un rato cuando ya esté ready para empezar a freírla entonces le preparo el gravy que voy a preparar yo digo un gravy con un sazón que le voy a echar por encima a la y le voy a echar a la carne que va a llevar para que vean como voy preparando la receta de hoy día de la harina que va a echar con un sazón y si hay un長 ordered se me hace bien que se lo haga y si hay un sazón que estáade Voy a pasárselo a mi hijo para que me ayude, porque mi bracito no me deja, mi manito no me ayuda. Entonces, vamos ahora, porque mi hijo me da la mano con las galletas molidas, vamos a preparar el sazón que va a llevar los candelos guisados. Bien, ahorita seguimos, ya la carne está bien como está, solamente le falta la galleta molida. Esto es para los hamburgueses que voy a guisar. Cebolla. Se acude, mi gente, que yo por ustedes aquí hago maravilla. Para enseñarles un buen contenido de las recetas de hoy. Y a poco húmedo. Pero eso no incluye. Le pongo la cebollita para picarlas. Para tener ready el sazón de los hamburgueses de sal. Bien. Voy a dejar un café pequeño para que no se fría. Nuestra cebolla. Me voy a dejar un café pequeño para que me quede rica, porque la comida que usted hace es un amor, un buen sabor fuerte. Tiene los cinco dientes de ajo molido, que lleva los candelos guisados. Entonces, aquí le voy a poner un poquito de orégano, que ya sabe lo que escoge su dedito, para guisarlo. Un poquito aquí, la carnita, la deriva. Y miren que fácil, aquí está preparada el sazón que va a llevar los candelos guisados. Muy sencillo, señores. Con mi sobrecito de sazón, le voy a ponerle a los candelos guisados, que le voy a hacer. Aquí está la calabaza, la voy a tener picadita, con un recipiente ya ready, para cuando vaya a tocar, le voy a echarse la acacia al final, para que no se debarate. Bien, encuentren sus pedacitos de calabaza. Aquí, hoy acompañado de su rocito blanco, como siempre. Les digo que hagan su cantidad, la que sea para ustedes, la familia que sea, la cantidad. Aquí están las calabacitas ya picadas. La calabacita que va a llevar los platules. Ya, mi gente, aquí tengo la harinita que va a llevar. Las calabacitas. Las calabacitas. Las calabacitas. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a meterla así. no sé si creo que me ayudaría un poquito más quitamos los bandules fijándose en agua con sal ahora vamos a poner a prender la estufa para hacerle un poquito más de harina para que puedan quedar bien muy bien así miren que es rica está quedando bien caramelo ustedes quisieran ver ya ya saben que ya estoy de los bandules voy a poner la parte aquí esto aquí es que tengo aquí cebolla lo voy a picar bien chiquitito para preparar la salsa que le voy a echar por encima a la albóndiga cuando ya esté en frente miren que fácil una bolita miren una bolita de hacerla consisten en esta miren dependiendo el tamaño que ustedes la quieran hacer con la bolita de hacerla con la bolita de hacerla Y vamos a quedar del mismo tamaño, dependiendo a la carne que usted coge en su mano para hacerla bonita. Le estoy dando una idea para que vean cómo van quedando las bolitas. Después con el aceite bien caliente, se vierten a freírse, después se sacan a que se espurran en un recipiente con una servilleta abajo para que entonces se prepara lo que vas a llevar por encima. Lo que usted le va a echar a su alborrilla. Voy a picar el mito con cebollas, miel rojo, miel verde. Voy a hacer un sazón con todo eso, con salsita. Y eso es lo que van a llevar encima las arborrillas. Vean cómo van quedando las arborrillas. Recuerden que el salpé, el recipiente que vayan a usar debe de estar caliente. El aceite, cuando la mañana queda freírse. Recuerden que tiene huevo, tiene galleta molida, tiene sazón. Tiene ha salpé, tiene más tres, tiene esto molida porque usted sabe que no le puede echar nada. Miren. Pimienta con limón que uso siempre. Miren. Y ya está. Y ya está morida, está poco. Para que queden bien, bien bonitos. Para que no se deshagan. Después de aquí, voy a ir a sofreír los gandules. Me gustaría que me observen cómo lo voy a hacer. Es muy importante para que vean. Después que ya lo hayan ido sufriendo, solamente tienen que tener un poco de paciencia. Para irlo sufriendo. Cucharón, tras cucharón. Con su agua hirviendo al lado. Ahora voy a ir a poner el agua que no la he puesto. A hervir. Para ir echando. Así es que ya ustedes saben, este video continúa.